Me pides el sacrificio Que te deje de querer Es pedirme que la muerte Se haga dueña de mi ser Lo mismo que si pidieras Una playa sin arena Una noche sin estrellas Un desengaño sin penas Como dejar de quererte Como dejar de adorarte Como dejar de besarte amor Si eres todo para mí Lo mismo que si pidieras Que el sol no dé más calor Las flores pierdan su aroma Y su canto el ruiseñor Como dejar de querer ¿Cómo dejar de adorarte? ¿Cómo dejar de besarte amor? Si eres todo para mí Lo mismo que si pidieras Una playa sin arena Una noche sin estrellas Un desengaño sin penas Una madre que no quiera Al que lleven sus entrañas Al rocío sin el beso Que le da cada mañana Amor Amor Gracias.